¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la penumbra te vas tú? Quizás de noche fuiste a buscar el beso que una vez te diera la quietud del mar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la penumbra no estás tú? Quizás tu alma fuiste a anotar al puerto que una vez te diera en plenitud de amar. Aunque sé que ya nada tengo en ti bien sabes tú dónde estaré y si tu corazón no sabe amar encontraré cómo enseñarte. ¡Gracias! 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la penumbra pienso en ti? No queda nada que recordar Después de tanto andar, bajo la claridad de amar Aunque sé que ya nada tengo en ti, bien sabes tú dónde estaré Y si tu corazón no sabe amar, encontraré cómo enseñarte Cómo enseñarte Cómo enseñarte ¿Por qué será? ¿Por qué será? Amén